Siempre no nos cansamos de reiterarles la grata compañía que es tenerlos a ustedes, obviamente, a través de nuestra tele internacional. Pero por si las moscadas quieren de pronto recordar, compartir alguno de nuestros contenidos, están abiertos nuestros canales de YouTube, de Instagram, de Facebook, todos, absolutamente todos para ustedes. Bueno, vamos a una nota muy interesante de la ciudad de Bogotá. Llega la versión 2020 de Bogocine, que entre otras el director Henry Laguado, una vez más con su emprendimiento, trae un nuevo concepto de este festival, que entre otras un gran equipo de productores lograron una película que es la muestra principal en donde se coprodujo en tres países, en México, en Estados Unidos y, por supuesto, en Colombia. Bogocine 2020. 2020, un año que no quiero recordar y que fue nefasto para la humanidad. Una pandemia mundial sembró el pánico en la tierra y la población superviviente estaba afectada psicológicamente. Vuelve a la capital un festival lleno de emociones. En esta ocasión, Trendeando, trae a sus pantallas el festival Bogocine y con él, el estreno de una producción que promete hipnotizar a su audiencia. Hola, yo soy Álvaro Benet. Hola, ¿cómo están? Y yo soy Giovanni Quintero. Somos los directores de la película Pandemonium. Nuestra película estará este año en la sección oficial de largometrajes del Festival Internacional de Cine de Bogotá, más conocido como Bogocine. Festival que va del 21 al 28 de octubre en todas las plataformas digitales. El festival cumple 37 años y por primera vez en su historia se celebrará de manera virtual. Además, el día 21, que es la inauguración, será directamente desde el Teatro Colón de Bogotá y podrán acceder a la retransmisión en directo por la página bogocine.com, donde también encontrarán películas, documentales, películas internacionales. Álvaro Benet y Giovanni Quintero son los directores de una producción que fue rodada durante la pandemia y que se verá en el festival. Esta dupla busca crear conciencia a raíz de toda la experiencia vivida con el virus. Por eso es que este festival este año es súper especial, por eso queremos hacerle la invitación para que participen de este festival y vean nuestra película que quiere generar un cambio de conciencia colectiva de que si no evolucionamos como especie, estamos condenados a repetir la misma historia. Así es, así que esperemos que les guste mucho, que disfruten del festival y que apoyen la cultura y el cine colombiano. Nos vemos muy pronto. Bye, bye. Bogocine y Pandemonium, una alternativa para disfrutar el séptimo arte sin salir de casa. Bienvenido a la cuarentena de Estreta. Padre, necesito confesarlo. Puede que estemos en peligro. Tengo en mi poder el archivo Pandemonium. Esa es toda la verdad.